Razones para acudir a un abogado. El abogado se ha sometido a una amplia y extensa formación para conseguir este estatus en el ámbito de derecho legal. Algunos abogados optan por especializarse en una rama concreta del derecho, como abogados bancarios, de divorcio, derecho bancario, entre otros. El abogado tiene experiencia. Un abogado tiene muchas ventajas de las cuales una de ellas es la experiencia. A lo largo de sus años como asesor y defensor ha podido adquirir y desarrollar conocimientos técnicos e ir avanzando en las especialidades. El abogado es un defensor. Es un firme defensor de los intereses de sus clientes. En primer lugar, tiene una obligación de lealtad y dedicación. En segundo lugar, contratar un abogado puede ser obligatorio en determinados procedimientos judiciales en organismos públicos, personas y entidades privadas. Los abogados pueden proteger y prevenir demandas. Tener un abogado a su lado es una manera efectiva de proteger su negocio de demandas y, en caso de una de ellas, un buen abogado puede ayudar a reducir los cargos y mitigar los costos asociados con los daños por los que puede ser considerado responsable.